bienvenidos una vez más a aumentados y el día de hoy vamos a aprender cómo hicimos para utilizar el yui picker pero es una forma de utilizar el yui picker que son los slider que se ven aquí en la parte de abajo que normalmente lo que hacen es cambiar una textura pero nosotros vamos a ver una forma un poco más avanzada para poder tener diferentes tipos de escenas y objetos que están en nuestra escena que se activen como lo sería en este caso el efecto que hicimos para la jacatón tiene tres escenas el primero habilita el sol con las partículas que están arriba y las 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 horas que están abajo lo segundo es que habilita es lo que son las otoños y el personaje y el tercero que habilita el koala con unos corazones que en este caso aparecen de abajo hacia arriba en la parte de atrás entonces vamos a ver cómo se hace esta configuración lo primero que vamos a hacer es crear el yui picker en este caso voy a abrir mi editor de parche vamos a abrir uno con si no estuviera totalmente desde cero y vamos a borrar vamos a abrir uno totalmente no para comenzar de cero colocar nuestra cámara y lo primero que vamos a hacer es a dejar un personaje de nasa por ahora lo primero que vamos a hacer es habilitar el yui picker y cómo se hace esto entonces lo primero que hacemos es habilitar abrir el editor de la consola que es el patch editor que está acá a la izquierda que se llama high patch editor y ya tenemos la parte de abajo cómo funciona esto ustedes le van a dar clic derecho a escribir y uy que aparece el yui picker o picker y vi y si se dan cuenta este por lo general siempre viene deshabilitado entonces lo que vamos a hacer en este caso es primero antes que todo es tener las imágenes de imágenes no se pueden comprimir entonces a qué me refiero comprimir cuando las vamos a traer a nuestra biblioteca tenemos que tener en cuenta que no le podemos dar una compresión a las imágenes cuando esté digamos ya esté importado entonces vamos a agregar unas imágenes acá a la izquierda se va a mi carpeta vamos a buscar aquí en nuestro último efecto que hicimos que es el de cyborg que de una vez también les recomiendo verlo lo acabamos de subir hoy y es este que está acá está disponible es un efecto que lo utilizamos con modelados dimensionales que se activan también unos efectos mientras tenemos el modelado y además de eso también le integramos una consola en la cual hay que colocar un código que más adelante vamos a explicarles cómo hacer una consola numérica en la que nosotros podamos tocar ciertos números y él haga una acción por ahora entonces vamos a utilizar unos materiales de este de este modelado que fueron unos ojos vamos a agregar tres imágenes acá para ir mirando el yu y pica como se va agregando en este caso tenemos estas dos imágenes como les comentaba al lado izquierdo tienen que tener en cuenta que se no tiene que tener ninguna compresión para que no presente ningún problema en todos sus dispositivos que en este caso es ios andro en diante antiguo entonces esto es lo que me refiere la compresión la mujer sin compresión lo segundo es aquí ya cuando tenemos el yu y piker vamos a habilitar el visible vamos a seleccionar las imágenes los voy a ir alternando entonces digamos para dejar en este caso por ahora vamos a dejar tres como se dan cuenta aquí no me aparece absolutamente nada le doy nuevamente a reiniciar el efecto y aquí ya se ven estas tres escenas que en el micrófono por el micrófono que mostraron lo podemos ver pero pues ahí están ahora qué vamos a hacer entonces por lo general este tipo de yu y piker está diseñado para tener texturas como habíamos dicho anteriormente y a qué se refiere es por ejemplo vamos a ver voy a agregar uno antes que todo uno de los ojos que teníamos de este efecto vamos a buscar por acá para el ojo es por ejemplo este ojo por ahora vamos a dejarlo acá para poder diferenciar estos tres los vamos a dejar como también como lo teníamos en no en ninguna compresión y eso para que servía entonces voy a mostrarles de rapidez va a crear un face tracker como digamos que funciona normal tel yu y piker creamos un plano este lo vamos a duplicar el colocamos ojo izquierdo ojo de derecho vamos a crear acá el rastreo de ojo para mirar cómo va a ser el intercambio de todos los dos de esos tres tipos digamos de imagen entonces aquí vamos a agregar un highlight eibol la conectamos el face a estos ojos les vamos a colocar un material ese material lo vamos a dejar en plano y ya más adelante seguimos haciendo el proceso primero vamos a ubicar que este plano que en el ojo entonces para eso vamos a ir a la izquierda vamos a agregar la posición del ojo izquierdo y lo conectamos con el que dice left iris pero también en la rotación donde dice left a ball rotation vamos a bajarle el tamaño a 0.5 y lo aplicamos a todos a los dos primeros pero no 0.5 sino 0.1 y hacemos lo mismo con el segundo el segundo puede manejar el mismo material que ya tenemos que en este caso el que está a la izquierda vamos a colocar solo ojo porque es el mismo material se utilizar en los dos ojos le bajamos el tamaño entonces ya lo tenemos pequeño y el siguiente es el mismo proceso de right iris y el que está abajo que llama right a ball rotation con la rotación ese punto eso solo es para en ese punto digamos tener esto aquí que están en los ojos para poderlo se puede ver mejor y a este a sus 22 ojos que tengo acá le vamos a agregar ese material que se encuentra aquí en el y pica entonces vamos a agregar el tercer ojo se dan cuenta de están como estas dos bolitas de diferentes formas y el ojo por lo general como funciona el y picker como les comentaba estamos en flat vamos a agregar el texture y lo vamos a conectar donde dice hay dos opciones uno que dice select option index y el otro que es select text entonces cuando se reconectan al select texture si lo que andamos acá nos damos cuenta que digamos ahí se ven ya la parte digamos del ojo que en este caso lo podemos dejar un poco más grande o si seleccionamos el último que es este que saca la última opción que encontramos acá que es la que es digamos más en notaría vamos a llegar un poco más grande él el tamaño de los dos por ejemplo vamos a dejar en 0.2 queda queda este tamaño algo que se suele siempre utilizar es crear el face mesh este face mesh se deja con la parte de los agujeros porque cuando uno cierra el intento digamos quedar como en la parte interna también importante en esta parte de los ojos de la alfa test para que quede solo específicamente la parte circular porque cuando nosotros no manejamos el alfa test y lo habilito se van a dar cuenta que aparece aquí un cuadrado aquí en la parte del ojo si yo le dejo el alfa test pues ya me queda mejor y el digamos que intenta quedar un poco dentro ya es lo que sería como la parte del ojo por lo general se deja este face mesh ustedes lo pueden dejar a un modo que se llama oclusión que la oclusión cuando yo creo él le creo un nuevo material creo que digamos rostro se lo pueden dejar en flat y lo mandará el tipo de de render o renderizar llama multiply y eso es lo que hace es que si el objeto está por detrás él digamos que se desaparece como digamos se vería quienes en esa parte esa es una opción la otra es dejando la textura que la que yo suelo utilizar más es crear la textura del rostro como tal y se le agregamos en alfa y si se dan cuenta digamos que él ya también digamos ya atraviesa esa parte del ojo para que quede con este efecto digamos que trabaje mejor por lo general yo siempre le agrego cuando estamos haciendo rastreo de ojos agregó dos opciones más que se llama left i close y right los conectamos a la entrada del face luego vamos a agregar los visibles del ojo izquierdo y el ojo derecho y cada uno se va a conectar con uno entonces el ojo derecho con el ojo derecho el ojo izquierdo con el izquierdo si ustedes lo conectan directamente va a ser la acción inversa que en este caso queremos que seas al contrario qué quiere decir eso que agregamos un note den en el intermedio de estos dos como acá el noto y creamos otro noto para hacer la acción contraria a lo que está haciendo en este momento el listo ahora cuando ya lo tengo así si lo cierro el ojo derecho él se desaparece si cerró el ojo izquierdo desaparece tenemos las dos opciones que son pues las de los brillos que ya estaban digamos este punto pero que lo que estamos utilizando digamos cuando hacemos este tipo de defectos y algo también que recomiendo hacer es si se dan cuenta que el párpado a veces no trabaja perfecto y eso es porque la malla que maneja el programa digamos que no 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 trae ese delineado tan perfecto que va hasta aquí hasta luego entonces en el caso del robot nosotros lo que hacemos es perfeccionar estas líneas y como lo hicimos entonces vamos a que mientras que abre photoshop en el caso de aquí el rostro uno puede cargar un alfa vamos a seleccionar el alfa lo que vamos a buscar la textura del rostro que es esta entonces en esta lo que yo hice si se dan cuenta la parte del ojo donde nosotros vemos esta parte aquí del ojo lo que hice fue pintarlo un poco más en el photoshop con el face mesh para que cuando yo lo agregara no me cogiera ese borde citó que queda además aquí en la parte del ojo porque cuando uno deja ese borde ese borde citó de más digamos que él no corta perfecta esa parte del ojo si ya lo agregó que en ese punto lo agregó entonces cada vez es un poco más perfecto y es un poco más arriba mientras que si yo lo apago se van a dar cuenta que ya se nota aquí con la parte del del ojo que está superpuesto cuando ya yo lo dejo así o cuando ya maneja digamos ese recorte que trabaja un poco mejor se dan cuenta que quedan un poco mejor y digamos así que la sensación sea un poco mejor o trabaja mejor este este rastreo de lo y listo pero digamos para que o porque había creado ese digamos este tipo de escenas para poder interactuar como nos decía digamos si yo quiero tener varios objetos en la escena que interactúen también con este ipi que es lo que vamos a utilizar y aquí es donde comienza lo que vamos a hacer entonces por ejemplo voy a agregar aquí en mi biblioteca sketchbook que está al lado izquierdo vamos a buscar un un robot de estos puede ser que tamaño está 96 por ejemplo esto vamos a ver si lo agregamos en el que es mientras que se descarga vamos a ver si como tengo dos dos bibliotecas abiertas este que el anterior la va a cerrar mientras para no confundirme con con ese que estoy trabajando porque tengo dos a un title esperamos que descargue ya lo descargó caminar a caer y vamos a buscar otros dos objetos por ejemplo este y para la tercera escena vamos a utilizar unas gafas sencillas pueden ser estas están un poco pesadas vamos a crear unas líneas digamos estas para que esos objetos que yo esté integrando a me modifique el visible con esos tres y pica que tenemos en la parte de abajo entonces vamos a comenzar con por ejemplo digamos las gafas creo que acá dentro del face mesh del face tracker hagamos el tamaño lo ubicamos más cerca digamos por ejemplo estas gafas necesito que mientras actúen con mi primera escena el yui piquero ahora los vamos a dejar así sólo que estén ahí sus propuestas el segundo objeto va a ser los corazones que abren la segunda escena pero este sí lo vamos a dejar por fuera del face tracker vamos a dejar dos objetos dos corazones una acá a la izquierda y vamos a duplicarlo para dejar otra acá a la derecha a los dos hay una forma fácil de agregar animaciones entonces vamos a agregárselas para que quede una vez ya con algo de interacción seleccionando el objeto tridimensional que está en la escena vamos a ir en actions y podemos colocar en la opción de animate en la opción digamos por ejemplo puede ser spin o float calcula vamos a dejar por spin como para que se quede eso en la escena en este caso automáticamente él hace esta rotación pues si dan cuenta la hacen en un eje que no es y esto es porque depende como viene el modelado entonces yo lo puedo ir buscando en que es el que queda directamente rotando solo en este sentido para que el que digamos que funcionan para ver en este y vamos a agregar aquí 90 grados y vamos a agregar aquí no esto es menos 90 y menos 90 y listo nos queda en ese sentido con este mismo principio vamos a dejar el otro corazón vamos a agregar aquí la rotación lo conectamos ya tenemos la segunda escena que serían los corazones vamos a ver aquí el reflejo para que se viera ese reflejo de la burbujita y la última escena que vamos a crear con el yu y picker de los objetos va a ser el robot que estaba por acá que también lo voy a dejar por fuera en este caso le vamos a bajar el peso el tamaño perdón tamaño o dejárselo aún más para dejarlo integrado en la escena por ejemplo así y lo vamos a poner acá al lado izquierdo como estoy delante de nosotros por ejemplo acá este robot al parecer trae trae otra animación entonces vamos al robot pronto le vamos a dejar con una animación que sea float para que él sube y baje le damos a recuerden que siempre que yo agregó es automático estas animaciones a quien en el editor de parches y queda se crea todo toda la conexión aquí podemos de subir decir digamos la fuerza la animación y si queremos que el baje o suba menos dependiendo digamos como ustedes quieran y lo cuadra listo entonces tenemos ya esos tres objetos que cuestión y problema teníamos siempre con el yu y picker es que yo y picker nos da la opción de nosotros poder seleccionar que va a salir en esa escena por ejemplo si yo quisiera no sé quiero que los corazones o el robot sólo me apareciera en la escena número uno la opción lógica a veces era mandar el visible y yo conectarlo pero él siempre va a mandar un error porque simplemente no no digamos que no son programas que no son partes que están diseñados para poder trabajar de esta forma esto es la mejor forma que nosotros encontramos para poder trabajar este intercambio de objetos en cada en cada escena de estos botones es de la siguiente manera entonces tenemos aquí el ojo vamos a colocar un ad y este ad se va a conectar al select a ver si es a este o es al primero es el primero es al select option index si se dan cuenta en la parte de abajo en el ad él está marcando un número si yo estoy en el primer botón marca cero en el segundo marca uno y el tercero marca dos eso ya nos da la posibilidad de poder manejar los visibles y como como yo así que el proceso lógico es que el uno equivo a el cero equivale al primer botón vamos a crear aquí un igual y este igual pues los voy a representar de específicamente el número que necesito que me que me marque en ese momento si si en el caso digamos que fuera este sé que lo va a decir que el robot en la escena uno cuando yo toque el botón o cuando comience en el botón uno va a aparecer este objeto pero también cuando ya tengo el disparador puedo hacer diferentes tipos de cosas por ejemplo va a crear aquí una tránsito una animación animación y una transición lo conecto al igual que es el que va a activar y desactivar cuando él esté apagado debería alguien que verse cuando está aprendido que and on utilizamos el tamaño que tiene el robot en este caso final y le colocamos el escalado que va a hacer eso si yo estoy en otra escena va a tocar el segundo botón él se desaparece si tocó el primer botón nuevamente él vuelve a aparecer y ya ustedes le pueden agregar recuerden que aquí el transition tiene diferentes tipos de animaciones para poderlas nosotros ir activando de cómo se va a utilizar el caso va a utilizar circular in out y ahí aparece el personaje ahora que hacemos el mismo principio con los siguientes entonces voy a a mostrar ya cómo sería la siguiente la siguiente estructura cogemos el at y equals lo copiamos y lo pegamos lo conectamos y hacemos el mismo procedimiento para tener las tres botones ahora lo lógico sería es que en el segundo y cual marcar el número 1 que sería el botón del centro y en el tercer botón sería equivalente a 2 porque recuerden que en este caso siempre él comienza con 012 y agregamos pues los visibles de lo que necesitamos si quiero que las en la segunda escena me maneje los corazones entonces va a utilizar los dos corazones agregamos los visibles los conectamos aquí al al igual que es el que me dispara la acción cuando se los botones y por último vamos a buscar las gafas que están dentro aquí dentro del face tracker entonces vamos con las gafas utilizamos el visible y lo conectamos entonces ahora si yo paso el segundo botón me aparecen ya visibles de objetos tridimensionales si lo pasa el tercero ya me aparece en el de las gafas con también digamos la textura de lo que eran los ojos de este mismo modo podemos hacer las animaciones en cada escena como él como comienza con esta y eso nos da la posibilidad de que el usuario pueda utilizar diferentes tipos de entornos ya prediseñados de una forma más estética porque al final cabo estos botones lo que hacen es que sean un poco más estético a la hora de elegir hagamos a cambio del tap o que vean que hay una acción de más pero que hay que tener en cuenta en eso cuando ustedes crean estos botones tengan en cuenta que la persona cuando va a grabar no va a tener la opción mientras está grabando elegir uno de esos botones esto quiere decir que la persona lo que tiene que hacer es que antes de grabar selecciona el botón o la escena que quiere específicamente para empezar digamos a grabar como digamos si lo podríamos hacer digamos con un tap por ejemplo en el tap si podemos grabar y mientras podemos ir tocando y él va cambiando la escena es una forma muy sencilla digamos que de poder crear escenas personalizadas como lo hicimos en nuestra en nuestra en efecto de la hackathon como también se hizo en el del robot del robot ustedes van a encontrar en la parte de abajo que ya traen unos botones prediseñados que se utilizan yo lo utilice directamente la plantilla que trae spark que llama procesos lo que pasa es que ya coloque todo mi diseño y también dice que estos botones tuvieran unos disparadores algo similar con esto dependiendo la escena o las cosas que quería que hacer dependiendo de los botones que ustedes están utilizando pues va a quedar con una digamos con algo específico así es como hemos utilizado el yui picker de una forma diferente pero digamos que es súper importante para poder hacer este tipo de menús más digamos más personalizados a comparación de sólo manejar una textura que sólo podríamos cambiar si o si una textura como la de los ojos y no se pudiera hacer nada más a poder agregar objetos escenas o interacciones es el mismo principio sirve para las partículas es decir en el efecto que manejamos aquí el hackathon si se dan cuenta dependiendo en la escena que estamos activa o dispara dispara en las partículas que están acá entonces si yo toco acá estas partículas que están con el sol empiezan a salir pero en el segundo apenas yo lo colocó se dan cuenta que aquí arriba me empieza a aparecer las partículas que simplemente lo que hice fue pues agregar las partículas en ese momento cuando pasamos nuevamente la escena 1 el dispara la animación siempre estas flores cuando pasamos a la escena 3 activa las partículas que ustedes alcanzan a ver acá abajo de los corazones y esto nos dio la posibilidad de poder crear toda una estructura en escenas digamos más complejas entonces eso es todo por ahora espero les ha servido mucho si tiene alguna pregunta recuerden escribirnos aquí en la parte de abajo activen la campanita para apoyarnos ya estamos en 500 suscriptores queremos llegar a los 1000 para que por favor no se apoyen cada día estamos pensando que más de todo lo que hacemos sacar de más tutoriales y recuerden seguirnos pues en la cuenta de nasa que aparece como nasa punto carrero y la mía que está como daniel punto murcia r que aquí en este digamos van a encontrar un poquito también de los modelos que estamos haciendo y el de nasa digamos de todas interacciones que están haciendo en nuestro canal recuerden activar la campanita para poder estar atento de todos los vídeos que estamos subiendo y vamos a ver si tiene alguna sugerencia de más o menos que les gustaría de todos nuestros efectos que utilizamos como en este caso que el que hicimos de pride que es una secuencia infinita de cómo funcionaría el efecto si se dan cuenta la parte de abajo y el que está a la izquierda son secuencias infinitas que se repiten y se repiten y se repiten propias y manejamos animaciones 3d en cinema 4d entonces cualquier duda recuerden escribirnos acá abajo por para compartir el vídeo con las personas que necesiten aprender spark y vamos a estar haciendo nuevos tutoriales para que estén atentos entonces nos vemos en el próximo día